David Hanner y Sandra Sábatés, saltan de la pequeña pantalla a las portadas de las revistas del corazón de este lunes. Los televisivos mantienen un romance, por el que ocupan la primera plana de este lunes en la revista ¿Qué me dices? David Hanner y Sandra Sábatés, forman una bonita pareja de televisivos descubierta esta semana por la revista. El protagonista de Águila Roja y la copresentadora de El Intermedio, se dice que mantienen una discreta relación desde hace meses. ¿Qué me dices? Publica unas imágenes donde se ve al actor y la periodista en la estación de Atocha de Madrid, imprimiendo su billete de tren para Barcelona. Y es que ambos viven en Madrid por motivos profesionales, pero los fines de semana viajan hasta Granollers, su ciudad natal. David Hanner y Sandra Sábatés, comparten por tanto además de orígenes, éxito profesional. Él acaba de estrenar la sexta temporada de la exitosa serie de La 1, Águila Roja, mientras que ella lleva varios años, como copresentadora del espacio de El Gran Wyoming en La Sexta.